¡Hola chicos! ¿Habéis visto? Hoy estoy en un sitio un poco especial y diferente. Desde aquí os voy a dar paso a un nuevo vídeo. Espero que os guste porque en él podréis ver todo lo que necesitáis saber sobre los ángulos. Ángulos que nos rodean por todas partes. Yo aquí mismo no paro de ver ángulos. Bueno, pues os dejo con el vídeo que os he dicho. Antes volveros a fijar y veréis muchos ángulos aquí. Hola chicos. Bueno, os voy a intentar explicar para que podáis ver con tranquilidad todo lo que tenemos que saber sobre el tema que vamos a trabajar próximamente, que es sobre los ángulos. Bueno, lo primero que vamos a ver para poder conocer bien este tema es qué es un ángulo. Os voy a explicar qué es un ángulo dibujándolo, que creo que es la forma más fácil de que entendáis lo que es el ángulo y las partes de que se compone. Bueno, pues un ángulo como el que yo voy a dibujar por aquí es la amplitud que hay entre un pequeño segmento que unimos por un punto en común con otros segmentos. Esto que nos queda es lo que conocemos como ángulo. ¿Cuáles son las partes del ángulo? Bueno, pues el ángulo tiene tres partes que tenemos que conocer. Por un lado los dos segmentos que he dibujado que serán los lados, ¿vale? Tendremos un lado y otro lado. Todos los ángulos tendrán dos lados que se unen, que se cortan en un punto, en este punto, ¿vale? Este punto es el que vamos a conocer como vértice. Eso es importante porque son quizás los dos elementos más importantes del ángulo, ¿vale? Entre los dos lados, la distancia que los separa, la amplitud que abre esos dos lados es lo que conoceremos como la amplitud del ángulo, ¿vale? Y esa amplitud es la que conoceréis que viene medida siempre en grados, ¿vale? Un ángulo puede medir 30, 40, 50, 70, 80 grados, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, una vez que sabemos lo que es un ángulo, tenemos que saber cómo lo vamos a clasificar para conocer los diferentes tipos de ángulos y lo vamos a clasificar según su amplitud, según esa abertura que hemos dicho que tienen los ángulos. Y pueden ser de la siguiente forma. Un ángulo puede ser de esta forma, un ángulo que tiene 90 grados en su amplitud, ¿vale? Esta amplitud tendrá 90 grados y entonces en ese caso diremos que el ángulo es un ángulo recto, ¿de acuerdo? Si el ángulo es más pequeño que el anterior, ¿veis? No llega a esos 90 grados, es menor de 90 grados, entonces este ángulo lo conocemos con el nombre de agudo, ¿de acuerdo? Comparándolo también con el ángulo recto, podemos tener un ángulo que sea mayor, que tenga una mayor amplitud, es decir, que mida más de 90 grados. Este ángulo recibirá el nombre de obtuso. Y por último, el último ángulo que vamos a trabajar es un ángulo que al abrirse se queda con una amplitud que parece que tiene una línea recta, aunque aquí tiene su vértice, ¿vale? Este ángulo, que en realidad está formado por dos ángulos rectos, tiene una medida entonces de 180 grados y lo conoceremos con el nombre de ángulo llano, ¿vale? Esta es la clasificación que necesitáis conocer y estos son los cuatro tipos de ángulos que vamos a trabajar. Pero también los podemos clasificar en función de su posición, ¿vale? Otra forma de ver los ángulos. Bueno, pues en función de su posición, si dos ángulos están juntos y comparten un lado, este que tenemos aquí, lo comparte tanto el ángulo A como el B, este lado es común, y también comparte el vértice, entonces estaremos hablando de ángulos que reciben el nombre de consecutivos, ¿vale? Si tuviéramos dos ángulos que son consecutivos, ¿eh? Que tienen un lado en común, que es este. Este lado está en la amplitud del ángulo A y está en la amplitud del ángulo B, que también tienen en común un vértice, pero que además de ser consecutivos, que es importante que recordéis que tanto estos dos como estos dos son consecutivos, si además de ser consecutivos forman un ángulo llano, veis que es igual que este ángulo llano, entonces reciben el nombre, además de consecutivos, de ángulos adyacentes. Y por último, la última clasificación según la posición que tenemos de dos ángulos, es que dos ángulos estén enfrentados por este vértice, ¿vale? Tienen el vértice en común, pero además un lado del ángulo B, veis que comparte la misma línea con el otro lado del ángulo A, y viceversa, este lado del ángulo A comparte línea recta con el otro del ángulo B. Pues estos reciben un nombre que creo, que es más fácil de recordar, que es opuestos por el vértice, porque están enfrentados por este vértice. Lo último que vamos a ver, chicos, lo último que vamos a ver es cómo se clasifican dos ángulos, dos ángulos según su amplitud. Aquí hemos visto un ángulo, ¿vale? Pues dos ángulos según su amplitud podemos verlo de la siguiente manera. Imaginaos que tenemos estos dos ángulos, este ángulo rosa y este ángulo azul. Estos dos ángulos por separado quizás no nos digan nada, pero si tuviéramos las medidas de cada uno, los sumáramos o los uniéramos, podemos ver que al unir los dos, uno al lado del otro, forman un ángulo recto. Entonces dos ángulos, dos ángulos que sumados, unidos, forman un ángulo recto, serán dos ángulos que llamaremos complementarios. Y de la misma manera tenemos por aquí un par de ángulos que por separado tienen la medida que le corresponde a cada uno, la amplitud que le corresponde a cada uno, pero que si los unimos, si los ponemos uno al lado del otro, a continuación del otro, nos darían un ángulo llano, suman 180 grados. Pues estos ángulos los conoceremos con el nombre de ángulos suplementarios, ¿de acuerdo? Recordad que este tipo de ángulos, estos dos ángulos, suman 90 grados, los dos, y estos dos sumarán uno llano, es decir, suman 180 grados y reciben el nombre de suplementarios. Bueno, espero que hayáis entendido todo lo que tenemos que conocer sobre los ángulos, los diferentes nombres, y que con este vídeo podáis repasarlo y no olvidarlo. Nos vemos en el próximo vídeo.